Está buscando Coelho, va a tocar para Adesso, Adesso la saca contra el sector derecho, mira para la Quintana, se va a acomodar la Quintana, sacó el centro, Noguero otra vez en Paloma y la va a sacar Martínez, va a correr Milán, no logra controlar, le quedó el balón para Beruye y ahora va Peñarol a buscar el primer gol de la tarde y vino para Sebastián Rodríguez, se lo da cortito para Cristóforo, Cristóforo entrega hacia Adesso, Adesso para Cristóforo, corre sobre el sector derecho, allá va Milán, va a sacar el centro, atención con esto, Mendes tiró a gol, 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 gol. De Peñarol, Kevin Mendes, de Peñarol, porfiado y peleador, cuando no le salían las cosas, apareció Adesso, clarificó a la derecha, sacaron el centro, no la terminaban de sacar, Y le quedó a Kevin Méndez después del rebote, y le pegó seco abajo contra el vertical zurdo, no llegó Roche, y cuando la gente empujaba contra el arco, cuando la gente ponía lo que hay que poner en la tribuna, se fue por derecha, vino el centro, apareció Méndez, le pegó, sacudió el reenque, y la puso abajo contra el vertical izquierdo, para que sea oro y carbón la tarde del campeón del siglo. Que se rompen 75.000 pedazos en la tarde, se fue por derecha, apareció Méndez que rompe las gargantas carboneras, abre la cuenta Peñarol, Peñarol 1, Nacional 0, oro y carbón en la tarde, estalla, se parte, se rompe el campeón del siglo, está ganando Peñarol. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y si alguno de los dos podía marcar, este era Peñarol, porque hacía más que Nacional a pesar del desorden en el que ha caído el juego, y tenía que ser por el sector izquierdo de la defensa Nacional, que ha tenido enormes problemas todo el partido, que se generaba la jugada del gol que definiera después Kevin Méndez, como es que Kevin Méndez no jugaba en Peñarol. Qué buena jugada colectiva por parte del equipo carbonero, qué bien Treza pivoteando, qué bien que llevó el balón Cristóforo, qué atento que estuvo para la apertura de Milán, apareciendo justamente, que viene Arezzo no Treza, perdón, apareciendo justamente por el costado derecho, sacándose la marca de arriba y levantando la cabeza. Lo que tanto se le pide a la Quintana, levantar la cabeza y ver el pase, y el pase fue justamente para Kevin Méndez. La sorpresa del clásico, el jugador que el entrenador, por lo que me dijeron, esperó para este partido, el hincha con lágrimas en los ojos, grita el primero del clásico, gana 1 a 0 Peñarol. Se le va a llevar Sarabia, Sarabia toca para Belén Hernández, devuelve para Sarabia, está solo Arezzo, está solo Arezzo, engancha a Sarabia, si toca, está, si toca, está, si toca, está, 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 le quedó a la Quintana. ¡Gol! 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 De Peñarol la Quintana, de Peñarol la Quintana, la trompada, la mandíbula de Cristal, cuando tambaleaba en el ring nacional, electricizante como una ráfaga, trabó Sarabia con el corazón carbonero, se la llevó con ganas, se la llevó con coraje y con mucho huevo, la tiró hacia adentro, no llegó Arezzo, y la Quintana que en esta, le pegó notable, se llenó el empeine, atravesó la parra y se metió contra el vertical zurdo, para el estruendo final clásico, para romper el clásico, para darle la victoria y la cima a Peñarol de este campeonato de apertura, para que se cierren los puños, para que se grite Peñarol, carajo, lo fue a buscar nacionales, trabó Sarabia y de contra, la Quintana que le pegó bárbaro, sacó un misil del botín derecho, la pelota fue al fondo del arco, y el estruendo final de la tarde clásica, que se va en oro y carbón, que se va a carbonero en la tarde, y el grito de oro, recorre cada rincón, la Quintana, la trompada final del superclásico. ¡Fútbol a sur y sombra, llegando a todo el país y el mundo! Y esta es la consecuencia lógica del trámite del partido, el Vasco le dijo, está abierto, puede haber un gol, y yo les agregué, es más seguro el segundo de Peñarol que el empate nacional, porque así estaba planteado el partido, error defensivo en la salida nacional, gana Peñarol claramente ahora el clásico. Dos cosas importantes a destacar, me parece, en la jugada del gol, la recuperación de Sebastián Rodríguez, que para mí ha sido un jugadorazo también de Peñarol en el partido clásico, el enganche de Sarabia, cuando muchas veces decimos que juega mal el balón, el enganche para sacarse la marca y para mandar el balón hacia adentro, y después no intentó, no pudo, mejor dicho, definir rápido Arezzo, y eso le dio la oportunidad a la Quintana de aparecer. Como un rayo, como de costumbre, en esta oportunidad el rayo tocó tierra, un huascazo tremendo ahí al palo izquierdo, abajo que nada pudo hacer Rochet, cierra el partido en el campeón del siglo, lo gana Peñarol 2 a 0.